Allí no hay nadie atendiendo, estoy esperando hace 45 minutos. Es casi un minuto de grabación, corresponde al interior del hospital de San Javier, específicamente al área de urgencia. Quien captó las imágenes estaba acompañando a una paciente y llamó su atención la ausencia de personal. A modo de descargo, el video fue subido a un grupo de Facebook local, donde rápidamente sumó varios comentarios que critican la situación. Esto es casi todo el tiempo, no sé. Intentamos ubicar al autor de las imágenes, pero no recibimos respuesta. De todos modos quisimos investigar. La directora del hospital asegura que es un hecho aislado y que todos los pacientes que llegaron al servicio recibieron la oportuna atención que buscaban durante este fin de semana. Fueron atendidos los tiempos que correspondían y efectivamente en el momento que se hizo la filmación habían dos pacientes en espera que estaban categorizados C4 y que fueron atendidos en los tiempos bastante menores que los tiempos de espera del día. Hasta ese día el servicio de urgencia estaba integrado por dos paramédicos, un funcionario que categoriza la gravedad de los pacientes, un médico, una enfermera y el portero. Para responder a la pregunta de dónde estaban todos ellos mientras se grababa el video, la directora ordenó realizar una investigación interna a cargo de un funcionario que no pertenece a urgencia. De todas maneras, vamos a cerrar los ojos a que tenemos que ver qué pasó. Nosotros tenemos gente de turno que tiene a veces que salir de la unidad porque tiene que hacer rondas por el hospital, pero sí también tenemos funcionarios que deben estar ahí y de todas maneras se están tomando las medidas, se conversó con el médico y la enfermera encargada y ellos están haciendo también, tomando las medidas que corresponden. Accedimos a las estadísticas de urgencia. Entre las 23 horas del viernes y las 2 de la madrugada del sábado se atendió a 14 pacientes. Ese es el periodo correspondiente a la grabación del video. Solo uno de ellos fue categorizado como C2, es decir, de gravedad, y su tiempo de espera fue de dos minutos. Las cinco personas que ingresaron con diagnóstico de mediana complejidad esperaron en promedio 13 minutos para ser examinadas, mientras que los ocho pacientes restantes, cuyos malestares no son exclusivos de la atención de urgencia, tardaron 25 minutos en ver al médico. Si bien no había un gran atochamiento en el servicio, mientras se investigan responsabilidades, ya se tomaron medidas como reglamentar las horas de colación y coordinar las rondas de los funcionarios para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Yo tengo que ver si esto fue una irresponsabilidad o simplemente coincidió que muchos tuvieron que hacer algunas actividades. Pero por eso es que uno nunca, nunca antes de conocer todos los antecedentes, puede decir cuáles son las medidas. La directora lleva ocho meses en el cargo y dice nunca haber recibido una queja de este tipo. Respalda el trabajo del personal de urgencia y destaca que desde el 2 de octubre el servicio cuenta con otro médico, a lo que se suma que aún persiste un convenio municipal que les permite pagar horas extraordinarias a los paramédicos. Otra vez la salud pública en el banquillo de los acusados por el empoderamiento ciudadano de quienes exigen sus derechos. Gracias. 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 Gracias.